Bueno, si tú miras la tabla periódica te viene un número que es la masa atómica que de lo que nosotros aprendimos el otro día coincide más o menos o tiene que ver con la idea de número másico Entonces, si tú miras en la tabla el litio, por ejemplo, te pone 6,94 Pero es que un número decimal no puede dar No puede dar, te digo por qué Porque aquí lo que se suma, como te expliqué el núcleo está formado por protones y neutrones Un montonazo El litio es 3 Bueno, pues el litio se presenta en dos modelos, dos sabores Un modelo en el que tiene 3 protones y 3 neutrones en el núcleo Que son los que afectan a la masa porque los electrones no pesan nada y ni se suman Y luego hay otro modelo Que tiene 3 protones y 4 neutrones Bueno, pues esto se le llama Litio 6 y litio 7 Entonces sería el litio El litio siempre tiene 3 protones Es lo que define un elemento Es lo que define un elemento El número de protones que tiene Pero puede tener un número distinto de neutrones Este tiene 3 Con lo cual el número másico sería 6 3 y 3 es 6 Y este tendría 7 Porque tiene 4 neutrones 3 más 4 es 7 Pues esto se llama Son isótopos Del elemento litio Tienen el mismo número de protones Pero Distinto número de neutrones Siempre son del mismo elemento ¿Qué pasa? Que en la naturaleza Tú te encuentras mezclados los dos sabores de litio que hay ¿Vale? Como si te encuentras Un Un helado de chocolate Con bolitas de ¿De qué? O un helado de nata con bolitas de chocolate chiquititas Pues es lo mismo Entonces ¿Cómo le das una masa media Para que tenga en cuenta los dos? Pues lo que hacen los científicos es Te cogen una piedra de litio En contra de la naturaleza Y hay litio de los dos tipos Está el litio normal Y dentro tiene bolitas Del otro Entonces cuentan la masa que hay Y han encontrado Que de litio 6 En una piedra Hay un 7,42% Y de litio 7 Hay un 92,58% En la naturaleza Y de ahí sacan la media ¿Cómo? Pues lo que hacen es una media ponderada Es decir, multiplican La masa del litio 6 Que es 6 Por el porcentaje que hay Y luego multiplican La del litio 7 Por el porcentaje que hay Y lo dividen entre 100 Y eso le da Una media ponderada De las masas De los dos litios Pues si tú con una piedra de litio Al más o menos Como tiene mezcla de los dos Te da 6,9 A mí me ha dado 6,9 Tendré que redondear un poquito mejor 6,9 Que es la masa atómica Que se pone en la tabla periódica ¿Vale? Lo que hace es una media ponderada de los dos Teniendo en cuenta los porcentajes Si hubiera la mitad de cada uno Si hubiera el 50% de cada uno Que no la hay Pero si lo hubiera Te daría 6,5 ¿Vale? Lo veo Otro ejemplo El litio Aquí viene el El cloro Dice que hay dos cloros Hay un cloro 35 Y un cloro 37 Y si tú coges Un Una piedra no Una cantidad de cloro El 75,5% Es cloro 35 Y el resto Que es un 24,5% Es de cloro 37 Esto quiere decir que hay Un cloro O átomos de cloro Todos tienen el mismo número atómico Que es 17 Y este tiene 35 Y este tiene 37 Por lo tanto Este tiene 17 protones Y 18 Neutrones Y este tiene 17 protones Y 20 Neutrones ¿Vale? Dos modelos Entonces para calcular La masa Media de los dos Lo que hago es 35 por 75,5 Más 37 por 24,5 Partido 100 Y esto me da 35,49 Que es la masa atómica Que pone en la tabla periódica ¿Vale? Fácil, ¿no? Fácil el concepto de isotopo Hay dos modelos distintos Que tienen distinto número de neutrones Como los neutrones Influyen mucho en la masa Influyen mucho en la masa Hay que tenerlo en cuenta Para calcular la masa media Lo cual no quiere decir Que si tú te encuentras Un átomo de cloro Nunca va a pesar 35,49 ¿Vale? O pesa 35 O pesa 37 Pero tú no vas a trabajar Con átomos Tú vas a trabajar Con una cantidad infinita Grandísima de átomos ¿Vale? Considera una